Comisario Rex Hoy presentamos Operación Grillo ¿Y entonces? ¿Cuánto demoran? Como te decía, no es un fantasma Dentro de poco tu vida y tu cuenta bancaria cambiarán para siempre No entregues la caja mientras no te muestren el dinero Tranquilo, el microchip está seguro ¿Pero qué haces? ¿Por qué viniste armado? No confío ni siquiera en mi madre Maldita sea, te vio Es extraño, pero no me duele ¿Pero quién diablos disparó? No lo sé, vino de arriba Escúchame Aquí adentro Está el microchip debajo de la batería Cuando te den el dinero Tienes que prometerme Que le darás mi parte a mi hermana Tú no te vas a morir aquí Escúchame Debes prometérmelo Ahora vete Vete Qué día tan maldito ha sido ¿Dónde está el microchip? ¿Dónde lo metiste? ¡Quieto! ¡Suelta la pistola! ¡Quietos, quietos! Soy policía Calma ¡Quietos, quietos! Si hay problemas A lo que hay en tu mente A lo que hay en tu lado Villas y thieves They better beware Into the plant stop Throw a bitch Yeah, my name is Rex Hey, Rex I am a spread to the people Rex Hey, Rex I'm on the head of the struggle In the command I'm off to the chase Let me jump in Song of the case Hey, Rex Run, jam Song of the case Let me in the flames Let me in the flames My name is Rex Buenos días, comisario ¿La situación? Ah, complicada Hay un colega Miano Será cargo de la situación ¿Quién? Miano Se llama Paolo Miano No lo conozco Comisario, buen día Hola, Magdalena Vuelvo en un minuto Prepárate porque tienes que ponerme al tanto Tranquilo, estoy aquí David, vaya, vaya Mandaron a los mejores muchachos Conociéndote como te conozco, Paolo Podría llegar a decir que todo esto es tu culpa Cuida donde metes tu nariz Hay huellas por todos lados No nos hagas perder el tiempo ¿Qué estás haciendo aquí? Es un caso que sigo desde hace mucho tiempo Entonces ponme al tanto Hablaré solo con el juez Si quieres puedes llamarlo Ya he terminado A esto me refería, comisario Llegó hace dos horas Se adueñó de la situación sin preguntarle a nadie ¿Quién es? Perdone ¿Le llevo el resultado a usted primero? Por supuesto ¿Dónde los querías llevar? Está bien, lo haré yo personalmente Monteroso, hay que seguir el procedimiento al pie de la letra No quiero sorpresas Estoy aquí para eso Qué bueno Jefe Adelante Rivera Paolo Puedo ver que estás cómodo Bien, ya que se conocen Vamos a ir al grano El tiroteo de esta mañana Tiene que ver con un caso que Paolo está investigando desde hace tiempo Y ahora me está contando algunos detalles Ya que llevaremos juntos esta investigación ¿Llevaremos? Llevaremos Como le decía a Filippo Hace mucho que perseguía a Bertone Espionaje industrial Estamos convencidos de que contrabandea Productos farmacéuticos robados hace un par de meses Hoy ellos deberían haber hecho la transacción Así es Solo que evidentemente algo salió muy mal Tal vez ocurrió un contratiempo, David Señores Estuve con el juez Pidió una investigación conjunta Y yo di nuestra absoluta disponibilidad ¿Está claro? Muchas gracias, Filippo Yo dirigiré las operaciones Y esta vez Trata de no contradecirme ¿Quieres? No lo acepto ni en broma No seguiré órdenes de Paolo Miano Es un loco fuera de control Pero el caso es suyo Los casos no son de nadie Se resuelven y basta Filippo Rex, nos vamos a casa Buenos días, comisario Ya traje las pruebas ¿Cuáles pruebas? Las pruebas preliminares del tiroteo Bien, déjalas Las veré después Disculpe, comisario ¿Necesita algo más? Las pruebas definitivas Gracias Sí, sí ¿Qué esperas? Hola, Rex ¿Puedo pasar? ¿Eh? Traje pizza Gracias Comisario Adelante Le traje algo de comer ¿Quieres convencerme de algo? Bueno Cuando usted se fue de la oficina A Gori lo tuve que soportar yo Estaba tan enojado Que me dio hambre ¿Ninguna novedad? No, no Sí hay una novedad Te escucho Operaron a Bertone Está fuera de peligro Y decidió colaborar Ahora está en la cárcel Gracias Lo están interrogando ¿Y aquí entramos nosotros? Sí Gori quiere que nosotros Hagamos la transcripción Y que asistamos al interrogatorio Del magistrado De acuerdo Comisario ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí No sé por qué tengo la impresión De que entre usted y Miano No hay una buena relación ¿Se nota demasiado? Te lo contaré Hace algunos años Paolo y yo Seguimos juntos un caso Investigábamos a Francesco Luna ¿El grillo? Pero si dicen que no existe Que es un fantasma Es lo que todos creían En realidad lo habíamos encontrado Solo faltaba una jugada ¿Qué sucedió? Paolo Miano decidió infiltrar a su hermano Teo Yo no estaba de acuerdo Teo era capaz Pero no tenía experiencia Durante el procedimiento Ocurrió algo imprevisto Miano se dejó llevar por el miedo E improvisó un allanamiento ¿En qué terminó todo? Teo murió Y el grillo escapó Desde entonces el grillo es invisible Y para Miano Es una obsesión constante Maldita sea Lo único que no entiendo Es por qué lo odia tanto a usted Paolo Miano es un gran policía Pero a veces Es muy testarudo Creo que se pueden hacer las cosas mejor Con más cautela Esta mañana en la comisaría Analicé bien la ruta Llegar a la cárcel de Belletri Nos tomará dos horas Tomaremos la autopista provincial Hay menos tráfico Muy bien Entonces tú y Mastrangelo Encabezarán la caravana en este auto Rex y yo iremos atrás Está bien Conduce tú Estamos listos Podemos partir Vamos Rex Rex ¿Qué te pasa? Ah, entiendo Quieres quedarte con él Está bien Milazzo, ven conmigo Comisario ¿Y si no llevamos al perro? Milazzo, por favor Conduce tú Bueno Milazzo, ve despacio Por favor Pero no te alejes ¿Sí? Tengo el informe del perito científico Sobre el incidente en que hirieron a Bertone De Luca dijo que ambos individuos Fueron asesinados por disparos de pistola El perito científico encontró las balas Ah, ¿y eso qué? Además aquí dice Que encontraron dos proyectiles 7.62 de grueso calibre Incrustados en una pared 7.62 es un fusil de alta precisión ¿Qué hacían ahí? Es bastante extraño Comisario, hay un accidente Hay un motociclista herido Deberíamos detenernos ¿Le parece? Monteroso, ten cuidado Y mantén los ojos abiertos Escuche, tal vez hay un herido ¿Me puede ayudar? Muchachos, ¿qué pasó, ah? Rex, quédate ahí Cúbrate Muévete, muévete ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Rex ¿Cómo estás? ¿Qué te hicieron? ¿Estás herido? Estaban informados Nos esperaban ahí Sabían nuestra ruta, nuestros horarios Estaban organizados Tal vez estaban tras Bertone Pero reflexionemos Antes de afirmar Que tenemos a un traidor Entre nosotros Bertone Había decidido colaborar Solo doce horas antes ¿Cuántos de nosotros Habíamos a su noticia? ¡Basta! Ahora vamos a ver a Monteroso Te doy helado Te doy helado Bueno, Monteroso Bueno, Monteroso Solo es un soplón ¡Rivera! ¡Rivera! Señora Bertone En realidad Recuerdo de que por fin Había cambiado su vida Y que podía pagar Todas sus deudas ¡Qué desgracia! ¿No se le ocurre algún nombre En particular? No No Entiendo Escuche Estos son mis números Si se acuerda de algo Por favor, no duden en llamarme Gracias A usted ¡Rex! ¡Ya nos vamos! No seas mala Puedes hacerlo No, no puedo ser Va en contra de las reglas Por favor, entiéndeme Entiendo Pero eso es algo ilegal No lo puedo hacer Rex, déjame solo David ¿Cómo estás? He tenido días mejores Me enteré de una emboscada Sano y salvo Sin ningún rasguido Pero, ¿cómo pasó? No entiendo Es muy simple Tenemos un topo Un bastardo Que hace un doble juego Baja el tono, Rivera Si no sabes trasladar A un testigo Y mantenerlo sano y salvo Entonces cambia de trabajo Si no se prueba lo contrario Al que se le irá la situación de las manos Será a ti Ey, 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 ey Calma Calma, por favor Tranquilos Muy bien, David Hablemos En el despacho de Gori Así aclaramos las ideas No te metas, Magdalena Esto es cosa mía Tú no puedes dejarte pasar a llevar Por un tipo como ese ¿Qué quería? ¿Qué te pidió? Nada Olvídalo, David Nada Miano Tú omitiste Una serie de detalles Y mis hombres Están arriesgando Sus vidas Por lo tanto Si tienes información Importante Te ruego Que la entreyes De inmediato No sé Si me he explicado Bien ¿Qué información? ¿Cómo que en el galpón? Donde se debía realizar La transacción Estaba DeSantis Un informante de la policía Que escapó Y estaba al tanto De todo lo que pasaría Dígame ¿De qué diablos está hablando? Es verdad Es verdad DeSantis estaba ahí Está encubierto Desde hace meses Hacía negocios con Berto Estábamos a punto De atrapar a... ¿A quién? De atrapar al grillo Sí, es con el grillo El grillo O sea, todavía no entienden Que el grillo Es solo una distracción ¿Qué pasa ahora, Bizarri? Falta una firma Sí, sí, la firma Vete, Bizarri, vete Disculpe Filippo, el grillo es real Estábamos a punto De atraparlo Bertone tenía un microchip Con fórmulas farmacéuticas O robadas, obviamente El grillo ya tenía compradores DeSantis tiene que haber visto su cara Tienen que haber negociado Antes del tiroteo Probablemente Hace días que no me responde Desde que logró escapar Se esfumó No podías decirnos antes, ¿no? ¿Y no sabes cómo contactarlo? Lógico que después del tiroteo Él volvió a la clandestinidad A esperar que se calmen las aguas Y lógicamente tú no sabes dónde está Creo tener claro Dónde se esconde Qué bien Yo voy a ir con él Buscaré mi chaqueta y te alcanzo Te espero abajo Pancela, déjame solo Sí, comisario No se puede comer en paz Comisario, ¿cómo está? ¿Sabía que el puré del hospital es bastante bueno? Levántate y ven a trabajar Necesito que me ayudes ¿Pero cómo lo hago? Estoy convaleciente Necesito que investigues a Bertone Quiero descubrir con quién traficaba Oye, hay otra cosa ¿Todavía tienes a ese amigo en la Interpol? Sí, Catani Pide el expediente de Miano Y veamos qué encuentras Comisario, entienda Tengo un yeso ¿Cómo voy a moverme de aquí? Monteroso, no me interesa cómo lo hagas Lleva tu escritorio al hospital O trae el puré a la oficina Pero haz lo que te pido Está bien No hay descaso ¿Es aquí? Sí, es aquí No vi entrar aquí muchas veces Tiene un apoyo en algún lugar Muy bien Oye No tomes iniciativas arriesgadas No tomes iniciativas arriesgadas ¿Qué te pasa, Rex? ¿Eh? ¡Maldita sea! Claramente lo torturaron Es culpa mía Debería haber suspendido las operaciones ¿Qué, Rex? Rex encontró un reloj que no tiene batería Veamos si Magdalena descubre alguna cosa Contigo siempre encuentro un cadáver Es nuestro trabajo Lo sabes No te puedes rendir, ¿eh? Somos distintos Un trozo, ¿cómo va todo? ¿Cómo, cómo va? Mal, comisario Camino peor que el Dr. House Y me tira los puntos Pero casi no se nota ¿En serio? Ah, pero logré hablar con Catán Y ya sé todo sobre Bertone Vamos, habla Bertone es un pez muy pequeño Mínimos antecedentes penales Y alcanzó a estar muy poco en prisión Porque inesperadamente Obtuvo la libertad condicional Trabajaba durante el día Y en la noche volvía Y dormía en la prisión ¿Qué pasó después? Le dieron arresto domiciliario Hasta que finalmente Lo liberaron por buena conducta Es extraño Es como si alguien Lo estuviera cuidando Bertone no es un bandido Lo sacaron de la cárcel Para aprovecharse de él Todo esto huele a servicio secreto Es posible que el Grillo Esté detrás de esto He investigado todo Y no aparece en ninguna parte Francesco Luna O el Grillo Como usted quiera llamarlo No existe Si lo dice la Interpol No hay duda Paolo y yo Estuvimos persiguiendo a un fantasma Durante muchos años No lo ha visto nadie Por tanto tiempo Es muy extraño Alguien real deja huellas Piénselo Tiene que haber una razón Está bien Dime ¿Y de mía ¿No averiguaste algo? Yo entiendo Que no le simpatice Pero él es un colega Pensándolo bien Tu cojera es muy notoria Preocúpate Vamos Rex ¿Y de pronto lo notó? Rafaela ¿Qué sucede? Hola Se contactó conmigo un hombre Me dijo que tenía negocios Con mi hermano ¿Él te dijo su nombre? Estefano de Santis Él me entregó una caja Para que la escondiera Me dijo que era una especie De ahorro Para el futuro Y que me contactará nuevamente Cuando encuentre un comprador Yo no sé qué hacer Lástima que de Santis esté muerto ¿Muerto? Sí Ayer ¿Cómo es que murió? Escucha Es mejor que nos entregues esa caja Claro Contiene un microchip Pero no la he abierto No me atreví a hacerlo Él me lo dijo Y me recomendó Que la pusieran una caja fuerte Es lo que hice Está bien No quiero tener problemas ¿Qué hacemos? Mañana vamos al banco Y me la entregas Está bien Comisario ¿Qué tal Sara? Bienvenida Gracias Muchachos De Santis dejó la caja Y el microchip En manos de la hermana de Bertone Acabo de hablar con ella Nos la entrega mañana Organicen la protección de testigos Al menos sabremos En qué estaba trabajando el grillo Oiga Descubrí una cosa importantísima Rivera ¿Podría decirme Qué diablos está pasando? Supe lo de De Santis Hablé con el magistrado Hablé con Miano Y no entiendo nada Entonces Yo creo que Miano Había organizado Una operación infiltrada Para atrapar al grillo Después Por algún motivo La operación fracasó Y De Santis Perdió la vida por su culpa No pierde la costumbre Rivera Para acusar a un colega Sobre todo con la trayectoria De Miano Necesita pruebas Pruebas sólidas Exacto Y a propósito de eso Monteroso No te metas en esto Por favor Comisario El auto lo espera Tengo una reunión Con el prefecto Y el alcalde Para cuando vuelva Quiero un informe por escrito ¿Está claro? ¿Y Monteroso qué tienes? Comisario Usted sabe que soy persistente Volví al lugar del tiroteo Donde todo empezó Esa mañana Algo llamó mi atención Pero yo lo ignoré Bueno, habla Había muchísimas cámaras De vigilancia ¿Cierto? ¿Un circuito cerrado? ¿Seis cámaras inactivas? Bueno El que verificó y controló Lo hizo superficialmente Porque sólo una cámara Funcionaba Y registró la transacción ¿Qué, bromeas? ¿Veremos la cara del grillo Por primera vez? Sí Las cámaras comienzan a funcionar Cuando hay un movimiento Existe una cinta Y la tengo en mi poder La llevé al laboratorio Y pedí Que la analizaran de inmediato Si atrapamos al grillo Con esta cinta Te hago un regalo Esta es Mira, es la imagen ¿Puedes hacerlo? Está muy pixelada Para tener una imagen clara Tengo que trabajarla Primero tengo que reconstruir Los píxeles Procesar la información En el banco de datos Para ver si el rostro Corresponde al nombre Dime cuánto tiempo No depende de mí Depende de la computadora Itzarri ¿Sí? Te llamas así, ¿no? Sí Dígame, ¿en qué puedo serle útil? ¿Y Rivera? Él no está Escúchame ¿El reporte del laboratorio El informe del tiroteo En el galpón ¿Lo tienes? Ah, no lo sé Los tiene Monteroso Pero no sé dónde los archiva Venga, podemos buscarlos Él tiene un método particular Para archivar sus cosas Lo entiendo Aún está recuperándose No Ya está casi curado ¿Sabe qué? Encontraron un video Donde sale el fantasma ¿Quién? El grillo No, no lo sabía ¿Dónde? Galpón Una de las cámaras Registró toda la transacción Llegaron en una barca Desde el puerto En que se esconde ¿Y los informes? ¿Lo conoce? Sí Es Martino Leonetti ¿Martino Leonetti? Martino Leonetti El dueño del yate Que está ahí Muy bien, gracias De nada Aquí lo conocen Bajo el nombre De Martino Leonetti Y es dueño De ese yate Que está allá Está bien Oye Rex Mantente detrás de mí Ten cuidado Está bien No, no, no ¡Demonios! Dígame que ellos solo lo amarraron Miano, somos del mismo bando Eso quiero verlo Es todo tuyo Un crimen elaborado Primero lo amarraron Probablemente fue torturado Y lo pusieron en ácido En este caso siempre llegamos tarde Es como si alguien supiera Siempre lo que vamos a hacer ¿Y toda la operación era para atraparlo a él? Yo me demoré tres años en encontrarlo Después de la muerte de Theo Estaba tras él, pero Era asombrosamente ágil Para cambiar de identidad ¿Cómo es que pudieron encontrarlo? No existe el criminal perfecto Un fantasma como él Y que se deje atrapar así Extraño, ¿no? En efecto me pregunto por qué el ácido Se necesita tiempo Se necesita una caja especial Transportar litros de ácido peligroso ¿No sería más fácil darle un tiro? Oye No puedo trabajar aquí Pedí que trasladaran el cuerpo para la autopsia Me quedaré aquí, no te preocupes Me voy Bien Iré a hablar con Magdalena Es un callejón sin salida No Todavía nos queda una pista ¿Cuál? El microchip que el grillo estaba buscando Está en manos de la hermana de Bertone Se lo dio de Santis antes de morir ¿En serio? Vamos a tratar de recuperarlo Rafaela Estaba ahí, estaba mi bolso Está bien, no importa, no importa No importa ¿Tú estás bien? ¿Segura? ¿Sí? Tienes algo que me interesa Pero qué gran espectáculo Parece que todos se lo creyeron Una distracción Estoy un poco cansado Estoy poniéndome viejo ¿Tienes el microchip? Sí Pero te costará caro El dinero no es un problema Pero la entrega será bajo mis términos ¿Así? ¿Cuáles? La próxima vez abre tú Ya que eres tan bueno No reclames No reclames No reclames Veo que su rencor sigue intacto ¿Sí, Rex? ¿Qué pasa? ¿Qué es tan interesante? ¿Qué encontraste? Mira, mira No creo que esto sea platería, ¿cierto? ¿Qué dices? Entonces, ¿novedades? Tengo el informe del ADN El cuerpo no es del grillo ¿Y de quién es? El ADN pertenece a un delincuente menor Se llama Doriano Mancini Para él la cárcel tenía puerta giratoria El grillo no existe, siempre lo dije Sí, pero el que lo dejó ahí quiere hacernos creer que existe Yo también descubrí algo interesante en la casa de Miano ¿Estuviste en la casa de Miano? ¿Sin una orden? Encontré el fusil que dispararon en el galpón Se lo entregué a Katia Al parecer no cabe duda Sabes que hiciste algo ilegal y que puedo suspenderte del servicio, ¿cierto? Pero antes de suspenderme, escuche esta historia En las operaciones, Miano se las arregla para retrasar a los escuadrones En la última, tomó una posición para matar al grillo Por eso él fue el primero en llegar Y bloqueó a Bertone, porque ya estaba adentro ¿Entiendes? Y probablemente de Santis, no sabía nada Aunque trabajaba como infiltrado, no era su cómplice Así que tomó el microchip y lo puso a salvo Con eso habría delatado a Miano Pero no alcanzó porque fue asesinado Y solo Miano sabía dónde se escondía La bala podría probar que Miano asesinó a de Santis Está bien, voy a hablar con el juez Pero tú no tomes iniciativas No hasta que no tengamos una orden Y de todas maneras, quiero la respuesta del laboratorio respecto a la bala ¡Gayos! ¿Qué te pasa? Cometí una estupidez ¿Por qué? Yo le dije a Paolo Miano que Rafael Bertone tiene el microchip ¡Maldición! Porque pensé que el caso estaba cerrado Ahora Miano está engatusando al grillo Lo está llevando a su trampa Seguramente se van a encontrar Por supuesto Uno busca el microchip y el otro busca su venganza Las piezas encajan perfectamente Sí, sí, le entiendo Pero sigan intentándolo El móvil de Miano no está disponible porque evidentemente no tiene batería Y el satélite no logra localizarlo Señores, he ganado Raspe y gane Me costó tres dólares Pizarri, no es el momento Basta Lo sé, pero gané trescientos dólares Vamos, mantengamos la moral en alto esta noche Pizza para todos, invito yo Bueno, entonces llevaré a Rex Sí, llévalos a todos Todos juntos Porque, verán, no se trata de un asunto de energía Sino que de sensibilidad Porque no eres tú quien elige al cartón Es el mismo cartón quien te elige a ti Pizarri, ¿te encuentras bien? Pero, ¿qué hay ahí? Pizarri, ¿qué es lo que hay ahí? No, no Vengan, vengan a ver esto ¿Qué hay ahí? Funciona como un teléfono celular común Cuando se marca el número de la tarjeta SIM Escuchas la llamada desde cualquier parte del mundo Cuando la haces desde aquí ¿Ves la luz roja? Quiere decir que estaba funcionando Por eso siempre llegaban primero Porque el grillo nos espiaba Disculpa, pero si es como un móvil Entonces se puede rastrear la fuente Claro Descifraremos el número de serie Y en cinco minutos podremos localizarlo Perfecto Bien Bravo, Pizarri ¡Gracias! Pizarri Mi ano Así quieres tú ¿Estás sorprendido? Con tu investigación me hiciste perder mucho tiempo Casi me haces perder el negocio ¿Por qué mataste a mi hermano? Teo Me simpatizaba Era mucho mejor que los otros Pero él me vio la cara Y era un infiltrado ¿Tú sabes cuántos años me tomó permanecer invisible? Ya estás identificado Es solo una cuestión de tiempo No Te equivocas Voy a zarpar Cambiaré de aire No me encontrarán jamás ¿Lo tienes ahí? Ábrelo Durante años has impedido que te vean Ahora vas a ser tú Quien no verá por el resto de tu vida No te agites Mantén la calma Solo deja que el ácido sulfúrico Haga su trabajo Bájate Rex Ustedes vengan conmigo Nobeli Ve por la otra parte del muelle Vamos, vamos ¡Vamos! 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 ¿Dónde se fue Rex? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ya no! Hay que encontrarlo Rex Hay que encontrarlo ¡Llama una ambulancia! ¡Vamos! ¡Vamos! Basta, todo terminó Estás arrestado Yo no iré a la cárcel Pero tú mataste a De Santis ¿Quién sabe a quién más? Lo de Santis fue solo un accidente Baja ahora esa pistola Yo no iré a la cárcel Tendrás que matarme Paolo, no me obligues a... Sí Es un buen día para morir No iré a la cárcel 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 No iré Aquí te met En el fondo basta poco para sentirse bien Un poco de tiempo para relajarse Un amigo de quien preocuparse Está rodeado de gente que te quiere ¿Sí, Monteroso? ¿Qué pizzería, Monteroso? ¿Qué? Ah, sí, pero es tarde, Monteroso Dejémoslo para otra noche Saludos a todos, sí, adiós, adiós Y siempre escuchar a nuestro corazón Incluso cuando nos sorprende Monteroso, ¿dónde está la pizzería? Vamos para allá ¿Parece muy difícil? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!